Cuando llego a los bailes Me voy bien arregladito Y nunca llevo pareja Seguro que hay un pollito Y siempre he perfumado Zapatos bien boleaditos Como yo soy un galán Las chicas me ven bonito Y cuando yo voy llegando Sobre mí están las miradas Chiquitas aquí llego Aquí está lo que esperaban Y como soy galán No falta la que me empieza a coquetear Me voy preparando para conquistar Con mucho estilo la invito a bailar Como soy galán Las chicas se me empiezan a alborotar Se acercan que disque a verme bailar Esto es lo bueno de ser un galán Cuando llego a los bailes Me voy bien arregladito Y nunca llevo pareja Seguro que hay un pollito Y siempre he perfumado Zapatos bien boleaditos Como yo soy un galán Las chicas me ven bonito Y cuando yo voy llegando Sobre mí están las miradas Chiquitas aquí llego Aquí está lo que esperaban Y como soy galán No falta la que me empieza a coquetear Me voy preparando para conquistar Con mucho estilo la invito a bailar Como soy galán Las chicas se me empiezan a alborotar Se acercan que disque a verme bailar Esto es lo bueno de ser un galán El monstruo del sabor Y como soy galán No falta la que me empieza a coquetear Me voy preparando para conquistar Con mucho estilo la invito a bailar Como soy galán Las chicas se me empiezan a alborotar Se acercan que disque a verme bailar Esto es lo bueno de ser un galán ¡Uh! Ahí nomás se quedó este tema Gracias, muchísimas gracias Oye